En el marco de la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se presentó la última película en ingresar a la competencia internacional. Se trata de Abrir puertas y ventanas del Milagros Mumenthaler. Es una película intimista, es la historia de tres hermanas que se quedan huérfanas, que tienen entre 18 y 20 años, y un poco como el estado de orfandad, tienen que anticipar un poco y hacer el paso hacia el mundo adulto. Así que es como esa transición y también un poco como de repente cuando un pilar familiar se cae, de repente se tienen que reacomodar en la casa y empiezan a surgir obviamente conflictos entre ellas. La película la presentamos en Locarno y la verdad que no fue bien porque ganamos el premio a la mejor película y también a Mejor Actuación para María Canale. Y después, bueno, estuvo así haciendo su recorrido y después de Mar del Plata va a seguir haciendo también su recorrido por diversos festivales, así que estamos contentos. Ver a ver, bueno, a ver acá en Mar del Plata qué pasa y después la estrenaremos, suponemos, para abril, mayo del año que viene. Me gustan en general los directores que justamente intentan representar lo íntimo y representar más como lo que sienten los personajes, no tanto grandes historias, que puede ser, no sé, hay como muchos, desde Tarkovsky hasta de Plejain, pasando por Kawase, pasando por, digamos, como todo director que representa más como lo íntimo, a mí en general me interesa. Gracias. Gracias. Gracias.